Hola amigos, un gusto estar otra vez con ustedes, les agradezco que participen en los comentarios y me hagan saber lo que piensan de este podcast y también lo que ustedes quieran escuchar. Ahora, aquí sigo trabajando para ofrecerles un contenido de calidad, me di cuenta que si les gustó el episodio de Nini y que muchos están pidiendo la segunda parte, estoy trabajando en ello y estoy en el proceso para darles los últimos toques, finalizarlo y presentarlo. Ahora para entrar en materia, les traigo un episodio en el segmento relatos testimoniales, en donde tendremos historias, sucesos y experiencias que se han realizado en este ambiente. La historia de hoy es una que ya conocen algunos, la reunión del Chapo Dumas con Key del Castillo y Sean Penn. Sé que muchos la han escuchado, la han visto en noticias, documentales, pero solo han escuchado lo que opinan los actores y nadie conoce lo que otras bambalinas, ni lo que el Chapo pasó a raíz de esto. Y algunos otros datos que les voy a revelar, estoy seguro que este relato les va a gustar bastante. Descubriremos los entresijos de este encuentro único. Recordaremos los motivos, las circunstancias y las repercusiones que hubo, las obsesiones del Chapo, los consejos del Mayo Zampada, relaciones con mujeres del espectáculo y muchas cosas más. Acompáñenle mientras exploramos los misterios y las intrigas de este encuentro, que fue clandestino para el mundo, pero de conocimiento y monitoreado por el gobierno. Prepárense para la historia detrás de la historia. Primero que nada les cuento. El Chapo tenía una fijación por hacer una película o una serie de su vida, pero él quería que fuera relatada por él mismo, donde claro está que se iba a poner como un Robin Hood, que era extremadamente pobre y que sobresalió trabajando hasta convertirse en el Chapo que todos conocen. Lo que no contaba esa historia eran las cosas oscuras que tuvo que hacer para lograr eso, sino solamente lo que luchó y se defendió de cuando lo atacaban. Había un guión llamado La Hijado, donde estaba relatada su vida. Se llamaba La Hijado en referencia a que él era hijado de Don Juan el Comandante y se asemejaba mucho a la historia que enmarraba Don Juan, ya que él lo conoció desde niño. Pero bueno, ese es otro punto. Esta era la idea de donde partía todo. Todo el entramado que se dio para la reunión con Key del Castillo y el Chapo Burmán. Les voy a hacer una breve recapitulación de los hechos, para que hagan memoria, y los que nunca escucharon esto, para que se den cuenta y puedan entender la historia. El Chapo quería hacer su película y le ordenó a sus abogados que contactaran a Key del Castillo, porque un hijo del Chapo, tiempo antes, le había dicho que la actriz había tuiteado un mensaje en el cual mencionaba al Chapo. Fue el famoso tuit que decía lo siguiente. Se los voy a mostrar. Así fue que comenzó esta historia, con este tuit. Entonces, los abogados del Chapo contactaron a la actriz y comenzaron una serie de conversaciones para producir la película. En medio de las conversaciones sucedió que el Chapo se escapó de la prisión en el 2015 y a los dos meses y medio se reunió con la actriz y el actor Sean Penn. La dinámica para el encuentro fue que se rentó un jet en los Estados Unidos y trasladó a los actores de Los Ángeles a la ciudad de Guadalajara. Luego se fueron por tierra del estadio de Nayarit y después abordaron una avioneta que las llevó directamente a la sierra de Sinaloa, donde los esperaba el Chapo, en el municipio de Cozalá. Convivieron, cenaron y al día siguiente se retiraron los actores por carretera hacia Jalisco y después hacia Estados Unidos. A los días de ese encuentro, se realizó un operativo en la sierra para capturar al Chapo, que produjo un enfrentamiento entre los elementos de la marina y los pistoleros del Chapo. Joaquín Guzmán logró darse la fuga y lo único que obtuvo el gobierno fue una serie de reclamos por parte de los pobladores de los pueblos de la sierra. La mayoría de estos reclamos eran alentados por la gente del Chapo. Obviamente que sí hubo abusos, pero hubo alentamiento por parte de la gente del Chapo. A los meses capturaron al Chapo y salió a la luz la entrevista que le dio a Sean Penn. Después de eso, el gobierno comenzó a hostigar a la actriz a que hay del castillo por supuestos vínculos con el Chapo. Entonces, en resumen, esa fue la historia que todos vimos en los medios de comunicación. Ahora les voy a contar los hechos que nunca salieron a la luz para que ustedes obtengan la historia completa y puedan entender cómo se dieron las cosas. Bueno, se dice que el Chapo Guzmán es muy egocéntrico y hasta cierto punto algo vanidoso y le gusta que se hable de él. Por eso era su obsesión en realizar la película de su vida, cosa que su compadre Mario no compartía y no estaba de acuerdo. Y así se lo hizo saber, aconsejándolo que no era el momento adecuado, que no era una buena idea, porque se encontraba huyendo en ese momento y traía a todo el gobierno persiguiéndolo. Y lo que tenía que hacer era bajar el perfil, ser más discreto y dejar pasar el tiempo para que el gobierno se calmara, como siempre ha sucedido. O sea, en otras palabras, dejar ese proyecto de la película para después, cuando todo estuviera más calmado. Y esas fueron las palabras que le recomendaron los dos compadres más cercanos al Chapo. ¿Qué fue lo que hizo el Chapo? Todo lo contrario. Él estaba obsesionado con ese proyecto de su película, pero ya había entrado otra obsesión más a su cabeza. Nada más y nada menos que meterse entre las sábanas de Kate del Castillo. Era como un reto que él mismo se había impuesto. Pasaba largas horas viendo la serie de Reina del Sur y a todo momento hablaba de Kate del Castillo. A raíz de esto, se distrajo a los negocios y relajó su seguridad. Decía el Chapo, la voy a llevar a un lugar más bonito que el rancho de Vicente Fernández. La voy a llevar al cielo. Para que lo entiendan, decía eso del rancho de Vicente Fernández porque ahí se grabó una telenovela hace muchos años que se llamaba La Mentira, la cual era protagonizada porque era el castillo. Y decía que la iba a llevar al cielo porque el Chapo tiene un lugar que así se le llamaba, en una montaña muy alta en la Tuna Badiraguato, en su pueblo natal. El Chapo decía, eso que mensajeó la actriz esta es porque así se va a dejar querer. Estoy seguro. Esta palabra que yo les digo de mensajeo es como el Chapo se refería a la palabra tweets porque él quería, como diera lugar, meterse con ella. Yo sé que sí me la va a dejar, pero quiero que sea la buena. Con dinero, cualquier amigo se coge a la actriz que quiera, compadre. En los 90 yo me comía lucero cuando estaba jovencita. Ahorita ya está mayor, ya está señora, pero está muy guapa. Mi compadre Martín traía talía. Esos eran buenos tiempos. Estábamos bien chavalones. No ocupábamos para nada la bombita. Una vez estábamos en Acapulco y estábamos de fiesta con las famosas. Así le decían a las actrices. Y mi compa Barbarino casi mata al dueño de un hotel porque le chocó el carro. No, hombre, se hizo un alboroto. Llegó un convoy de judiciales y le tuvimos que regalar 500 mil dólares. Por poquito y nos amarga en la noche. Pero no pasé de ahí. Lo bueno que todo quedó ahí. Pero ahorita no, compadre. Ahorita no hay dinero para eso. Ahorita la empresa apenas se está levantando y para estar gastando en mujeres. No, yo me voy a comer a la queira la buena. La voy a enamorar o a ver. Es más, me gusta hasta pasarle un plebe. Ahí luego me van a traer como al indio. Y soltaba la risa el chapo. Estas son palabras que se dice que comentó el chapo. Así, en ese nivel, estaba declarado con que hay el castillo. Todo su alrededor le decía, oiga, pero usted puede agarrarse la que usted quiera. Jovencita, más bonita, así guapa. Esta no tiene nada del otro mundo. Aviéntele con una feria, quítese las ganas y ya para qué anda batallando. Ojo, el chapo les decía, no, van a ver ustedes. Van a ver, chavalones. Aquí para aclarar, cuando el chapo habló del indio, se refería a Gerardo Álvarez Vázquez, de apodo del indio. Un narcotraficante, socio de Arturo Beltrán, ya que él tiene una hija con la Miss Universo, Alicia Machado. Aquí una foto. Y pues de Thalía y Lucero, pues no creo que haya una persona que no la conozca. Entonces, se dijo en los medios que el gobierno mexicano tenía completo conocimiento que estos actores se iban a reunir con el chapo. También tenían mensajes que les interceptaron al chapo y a Keita. Aquí les voy a mostrar algunos. Pero lo que nunca se dijo, cómo lograron interceptar las comunicaciones del chapo. Pero para eso estamos aquí, para contarles cómo fue. Resulta que cuando el chapo estaba prófugo en el 2015, estaba escondido en su lugar preferido, el cielo. Aquí les mostraré imágenes. Aquí les mostraré imágenes. La mamá del chapo, la señora doña Consuelo, estaba en su casa en la tuna. Aquí también les voy a mostrar fotos. Y el gobierno fue muy inteligente. Le infiltró a la señora doña Consuelo, una mujer, a través de la religión. Y la mujer sí que logró su objetivo. Se hizo amiga de la doña Consuelo. Se portaba muy bien con ella. La ayudaba. Y así se ganó su confianza poco a poco. Pues doña Consuelo, confiada, cometió el error de llegar a la mujer con su hijo el chapo. Ahí al cielo. Y así la mujer confirmó que ahí estaba el chapo. Pero eso no es lo más importante. Sino que la mujer muy viva le decía a doña Consuelo que estaba muy preocupada. Que porque no tenía comunicación con sus hijos. Y uno de ellos estaba muy enfermo, supuestamente. Y que eso la traía muy intranquila y muy preocupada. Doña Consuelo, como buena gente, le dio el acceso a la red de internet que usaba ella y el chapo. Para que la mujer se pudiera comunicar con su hijo supuestamente enfermo. Todo esto era un plan bien organizado por el gobierno para conseguir entrar a la red de comunicaciones del chapo. Así fue como el gobierno tuvo acceso a esas comunicaciones. Así que cualquiera que se conectara a esa red de internet, automáticamente estaba enganchado por el gobierno. Y el chapo, aunque cambiara de teléfono, seguía siendo la misma. Ya que lo conectaba a esa red y teléfono tras teléfono estaba interceptado. Y así fue que lograron interceptar los mensajes entre Keith y el chapo. Eso y muchos mensajes más. Nada más y nada menos la red del chapo. El chapo se movía del lugar, pero se llevaba con él el teléfono que había conectado a esa red. O sea que se lo llevaba y ya estaba enganchado. Y así lo conectara en otro lugar, en otra parte, en la sierra, donde él estuviera, u otra red de internet, automáticamente el gobierno también ya tenía acceso a esa red. Y a todas las comunicaciones que salieran de ahí. Y obviamente a los teléfonos que se conectaran a cualquier red de esas. Pero aquí no termina el cuento. Esa mujer hizo esos movimientos porque recibía órdenes de un político de Sinaloa que en ese entonces estaba en funciones. Y hoy en día sigue en funciones. Y aún después de que se descubrió el complot y pesaba una sentencia de muerte en la cabeza de ese político, él sigue vivo gracias a su amigo el señor del Álamo que le salvó la vida. En otro episodio les voy a platicar todo ese asunto de ese político y la mujer infiltrada. ¿Cómo fue que se descubrió y cómo terminó eso? Ya que haré un episodio de ese político corrupto que tiene varias muertes en su historial. Bueno amigos, pues así fue la realidad de cómo ocurrieron las cosas y cómo el gobierno tuvo sus mensajes. Por eso es que ya sabían el día y el lugar y ya tenían todo monitoreado. Así supieron que el actor Sean Penn estaba reunido con el Chapo. Y por eso fue que dijeron que no quisieron ejecutar el operativo ese día para no correr el riesgo de que saliera algo mal y Sean Penn fuera dado de baja en un enfrentamiento. Imagínense esa publicidad tan negativa si se moría un reconocido actor de Hollywood por un enfrentamiento en una reunión con un capo de la droga. Eso es algo que el gobierno tiene que evitar a toda costa. La reunión entre los actores y el Chapo fue el día 2 de octubre del 2015 en unas cabañas en la sierra de Sinaloa en el municipio de Cozalá exactamente en la Reserva Ecológica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este es el lugar donde se llevó a cabo la reunión. Aquí les mostraré unas fotos. Y las coordenadas también. Esa noche pasaron un momento agradable, convivieron, conversaron sobre el proyecto de la película y Sean Penn le pidió al Chapo que si le podía realizar una entrevista, cosa que no está para nada programada, ni se había platicado algo sobre eso antes. El Chapo accedió, pero no le gustó para nada la actitud de Sean Penn. Se expresó muy mal de él. Dijo que desde el principio no le cayó. Que porque llegó con una actitud muy pesada y muy arrogante. Pero que le había aceptado todo para quedar bien con Kate. Dijo el Chapo, ese gringo se cree mucho. Cree que tengo la obligación de hacer lo que él quiera. Si me dan ganas de levantarle la voz y asustarlo, pero no quiero que Kate se asuste ni que piense mal de mí. Esas fueron palabras del Chapo. Que por eso le siguió la corriente en todo y tomó el tequila que llevaba. Yo no soy para nada de tequila. A mí lo que me gusta es el Bucana. Si me tomé unos tragos, pero en cuanto sentí que me empezaron a marear en la cabeza, ya mejor nomás me hacía tonto. Paseaba el trago y cuando no se daban cuenta lo tiraba. La verdad que esa cosa no me gusta. Y luego Kate quiere que invierta en el tequila. No, yo no sé cómo la gente puede tomar eso. Pero si agarramos un billete, hay que invertir algo. A ver qué sale. A ver si no perdemos todo. Pero no creo. Si le anuncia la Kate, todos lo van a querer comprar, estoy seguro. Esas fueron palabras del Chapo. Al momento de finalizar la reunión, el Chapo acompañó caballerosamente a la Kate a su habitación. Con todas las ganas de meterse con ella, pero no pasó nada. Dijo el Chapo, nomás la acompañaste a su cuarto, pero créanme que ganas me sobraban de meterme con ella. Pero lo que sabe cada quien, ella se portó como una dama. Nunca se prestó para nada. Yo le he hablado bonito y nada. Si le digo que me dio entrada, le estaría mentiendo. Pero obviamente yo tampoco me le insinué. Es que era la primera vez que la veía. Y luego iba tensa, nerviosa. Y estoy seguro que pensaba que le iba a violar. O no sé. Pero lo bueno que ya quedamos, que nos vamos a volver a ver. Y ahí sí, me le voy a dejar ir con todo. No se me va a escapar viva. Fueron palabras del Chapo. Fíjense lo que son las cosas. El Chapo, todo obsesionado, queriéndose comer a Kate. Y al final de cuentas, el que terminó ganando, según se dice, fue Champagne. Ese fue el ganón. Pobre Chapo. A los cuatro días de ese encuentro, el día 6 de octubre, la Marina Armada de México llevó a cabo la Operación Tratelolco, un operativo en las montañas para capturar el Chapo. Tres helicópteros de la Marina, con elementos de las Fuerzas Especiales, llegaron a sus condites. Lo tomaron completamente de sorpresa y apenas tuvo tiempo de escapar. Se produjo un fuerte enfrentamiento entre sus escoltas y los marinos. Él corrió entre el monte, cubriéndose de los disparos. Los marinos llevaban la orden de capturarlo o matarlo, pero tenían que acabar con él, por haber dejado unos meses antes en ridículo al gobierno. En algunos medios de comunicación, se manejó la versión de que el Chapo tomó una niña pequeña como escudo. Pero me comentan mis fuentes que eso no ocurrió. Es totalmente falso. Fue una estrategia del gobierno para desprestigiar al Chapo. Los disparos rebotaban en el suelo, muy cerca de donde estaba el Chapo. A ratos se acostaba en el suelo y se tapaba con ramas, nomás esperando que no le pegara ningún disparo, porque le llovían ráfagas de tiros. Los marinos llevaban equipos muy sofisticados para interceptar las comunicaciones radiales. Así podían escuchar lo que se estaba transmitiendo entre los radios de los pistoleros. Y también podían ubicar la localización del radio cuando el Chapo y su gente le aplestaban al botón para transmitir. Así que cuando el Chapo y la gente que lo acompañaba le picaba el radio, inmediatamente el helicóptero de la marina seguía esa señal y les disparaba, porque era la señal y la ubicación del radio. Cuando el Chapo se dio cuenta de esto, le dijo a su muchacho que ya no le picaran el radio para no relatar la ubicación. Y así fue que se lograron escapar. Entre los demás pistoleros se enfrentaban a los marinos. Cuando el Chapo huía entre el monte, se cayó por una ladera, se dio varios golpes, se lastimó una pierna, cosa que le dificultó mucho su vida, pero con la adrenalina y el terror de ser capturado, siguió caminando todo lo que él pudo. Aquí están algunos videos e imágenes del operativo. Los guacheros que andan ahí en la ribera. Anda uno, anda un vato rociando que ve. No, los balazos no creo que sea. ¿Y por qué se le cae como humo? ¡Piwi, piwi! Aquí es donde el Chapo se encontraba en el momento que le cayó la marina. Aquí les voy a mostrar unas fotos y unos videos. En ese día, cuando se enfrentaba los pistoleos del cártel con los marinos en Culiacán sería una orden que jamás se había dado. Exploten todos los boludos de la marina. Si están en el aire, túmbelos. Si están en tierra, explótenlos. Y si ven marinos o rápidas en la calle, también acabenselos. Maten a todo el marino que miren. Hay que hacer desmadre para que el gobierno no vaya a apoyar el agarre que se está dando en la sierra. En la Cruz de Lota, los marinos tenían una base temporal donde los helicópteros bajaban de la sierra del lugar del enfrentamiento para recargar combustible, cargar más personal y recargar munición para llevarlos a donde se estaba suscitando el enfrentamiento. Ese era el objetivo más importante porque ahí tenían los marinos dos pipas de combustible y tenían mucho parque reunido. Así que se le dio la tarea a un grupo de pistoleros que se trasladaran a ese punto con armamento pesado como bazookas, lanzagranadas, calibre 50 para que se explotaran el lugar y las dos pipas. Ya iban en camino aproximadamente entre 40 y 50 unidades de pistoleros que salieron del Dorado y otros más de Culiacán. Otros pistoleros en otra zona se estaban ubicando en puntos claves donde se localizaban helicópteros. Se estaba coordinando toda la operación para efectuarla al mismo tiempo. Cuando los pistoleros les faltaban dos kilómetros para llegar a la base de los marinos en la Cruz de Lota, dieron la orden por radio que todos esperaran, que se pausara el operativo porque el Chapo ya se había comunicado, pero se iba oyendo y que todos los pistoleros se quedaran en espera por si había que actuar. Todo el operativo del cártel para rescatar a su jefe se detuvo y ese día los pistoleros duraron 10 horas en el monte esperando luz verde para actuar, pero al final de cuentas no se ocupó explotar nada, no se ocupó matar marinos en Culiacán porque el Chapo se logró escapar. Esa fue una de las primeras veces que el cártel de Sinaloa tomó la decisión de actuar y enfrentar directamente al gobierno, aunque años antes también hubo una operación del cártel de Sinaloa, pero fue para intercambiar un detenido. Creo que a muchos les va a sonar el corrido de Meño Félix, que le llaman 4x1, un trabajador del Mayo, del Mayo Zambada, que es familiar de un conocido cantante. Ustedes comenten si les gustaría que les cuente esa historia de ese intercambio de prisioneros. La verdad es que el cártel de Sinaloa ha liberado a un sinnúmero de personajes a base de la fuerza, pero no han salido en las noticias, como por ejemplo cuando se rescató a una de las cabezas ocultas del cártel, José Ángel Canovio Insunza, el güerito, o también cuando se rescató al 50, que es de grupo de pistoleros de la chapiza, muy allegado Ovidio y muchísimos más. Pero como siempre me pasa, me estoy yendo por otro tema. Así que de vuelta a la historia. Cuando el Chapo escapó del operativo de la Marina y se encontraba herido y no estaba al salvo, al 100%, le mandó a decir a su compadre licenciado que mandara rescatarlo. Así el licenciado le ordenó a su secretario que mandara una persona que estuviera cerca del área y que la conociera muy bien. Así fue que le dijeron a un habitante del poblado de Acatitán que fuera a recoger una persona que se encontraba herida del otro lado de la presa del Salto Sinaloa. Esa persona no sabía ciencia cierta por quién iba. Solo sabía que tenía que ir por esa persona y trasladarla con mucho cuidado para los rumbos de la Cruz de Lota. Cuando encontró al Chapo, se encontró una gran sorpresa. Y como el Chapo no podía caminar, utilizaron una mula para cargarlo. Después se trasladaron en un vehículo y le hicieron la entrega del Chapo a Leo. Así el Chapo llegó a la Cruz de Lota y lo recogió Leobardo García Corrales, mejor conocido como Leo. Un personaje que era agente de licenciado y que ahorita está en la lista de la DEA ya que se ofrecen una recompensa por él de 4 millones de dólares. De hecho, la persona que pasó la foto de Leo, la cual sale en la recompensa, fue un ex colaborador de él, que le dicen chatillo. Pero eso es otra historia. Bueno, pues Leo hospedó al Chapo en su casa, en el pueblo de Potrarrillos. Aquí les mostraré el lugar donde es, las coordenadas y más. Ahí el Chapo recibió atención médica. Le llevaron un doctor para curarlo de sus heridas. Todas esas heridas que se había hecho en el escape. Ahí se encontraba solo, sin escoltas, como cualquier persona normal. Gustaba de ir al centro de la Cruz de Lota a comprar pan recién hecho. Los únicos que sabían que se encontraba en ese lugar era Leo, el licenciado y los hijos del Chapo. A veces se le podía encontrar en la casa de otro operador del licenciado, el cementado chatillo. Así duró unos días hasta que llegó el Cholo vago y su gente, con lo cual inmediatamente se calentó todo el área y la marina volvió a ubicar al Chapo ahí en la Cruz de Lota. Por lo cual se tuvo que mover junto con el Cholo para los rumbos de Guamuchi. En los días posteriores del operativo en la sierra, el Chapo se unió a sus piezas y tenía muy metido en su cabeza un pensamiento que le daba vueltas. ¿Qué papel era el que había jugado el gringo Sean Penn en el operativo, ya que llegaba información que el operativo no se había llevado a cabo el día de la reunión para no poner en riesgo al estadounidense? No sé si la presión le ganó al Chapo o qué fue lo que sucedió, pero entrando el año 2016, el Chapo le dijo a seis hombres que eran sus más allegados que trataran de ubicar a Sean Penn para renunciarlo, o sea, liquidarlo. Esa misma semana detuvieron al Chapo y entre los pocos mensajes que podía mandar desde la prisión estaba el de renuncien a Sean Penn. Obviamente nunca se llevó a cabo la ejecución, pero sí, el Chapo se quedó con las ganas de matar al actor Sean Penn. Supongo que el actor nunca se imaginó que la vida de él pendía en un hilo, ya que el Chapo planeaba asesinarlo y hacerlo pasar como si hubiera sido un asalto. Pero para eso Sopran Lix, para dar a conocer lo que la gente no sabe. Lo que nunca imaginó el Chapo, que Sean Penn no había tenido nada que ver con ese intento de captura, sino que otra persona fue la que pasó la información al gobierno, la misma persona que lo puso en la ciudad de Los Mochis. Pero eso se lo revelaré en otro capítulo, en el capítulo de la captura del Chapo en Los Mochis. Bueno, por último, les voy a presentar un fragmento de la entrevista que dio el Chapo para su amigo norteamericano Sean Penn. Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista. Es exclusivo para la señorita Keira Castillo y el señor Sean Penn. Bueno, de la edad de 15 años en adelante, sembrar amapola, marihuana. Yo de esa edad comencé a cultivarla. Que la droga la destruye. Desgraciadamente, como les comento, donde yo me crié, no había otra manera, ni hay, de sobrevivir y pues no había otro camino a llevar a cabo nuestra economía para poder vivir. No, eso es falso, porque el día que yo no exista, no va a mermar lo que es nada, el tráfico de drogas. ¿Usted se fundó el mundo violento? No, señor. Pues yo lo que hago es defenderme nada más, pero que yo ande buscando problemas nada más. Dense cuenta cómo el Chapo usó sus mejores prendas para la reunión con Keira y para el video de la entrevista. Para esas ocasiones especiales utilizó camisas semicostosas para mostrar que se vestía a la moda o de marca, ya que en realidad él nunca utilizaba ese tipo de camisas, sino todo lo contrario. Camisas por lo regular lisas y nada costosas. También en la foto se le puede ver portando reloj, ya que eso era sumamente raro verlo en él. Casi nunca usaba reloj. Todo ese disfraz que usó solo lo hizo para quedar bien con Keira. Esas camisas que se hicieron tan famosas que inclusive replicaron el diseño, se las compró Lucero Sánchez, quien fuera pareja sentimental del Chapo, quien fuera conocido como la Chapo diputada. Bueno, amigos, gracias por acompañarme en este fascinante episodio. Prepárense para más emociones, descubrimientos y experiencias únicas en los próximos episodios. Si les gustó lo que compartimos hoy, les aseguro que lo mejor está por venir. No olviden que el conocimiento es poder. Así que asegúrense de no perderse ningún episodio para que estén informados y sepan más sobre el narcotráfico. La narrativa única del narcotráfico solo la encontrarán en Ocran Leaks. Síganos en todas nuestras redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube, en Instagram, en X, en TikTok. No se olviden que estamos en Spotify con el mismo nombre. Hay muchos que no quieren que la información verdadera les llegue a ustedes y están haciendo todo lo posible por impedirlo. Así que síganos en nuestras redes sociales para mantenerlos al tanto. Compártanla con sus familiares, amigos, conocidos. Un saludo de su amigo Ocran. Hasta la próxima y bendiciones. Que estén bien.